¿Qué tal, Mati? Tu compañero te saluda nuevamente para desearte este día un feliz cumpleaños y un millón de bendiciones de éxito, Capi. Espero que pases un excelente cumpleaños, sabés que te aprecio y te quiero mucho y espero que tengas muchas bendiciones en tu vida, en tu cumpleaños y muchos éxitos. Hola, Capi. ¿Cómo estás? Te deseo un feliz cumpleaños, que sea un día yendo de éxito, muchas bendiciones y que te haga mucho. Un saludo para Mati, esperando que cumpla feliz cumpleaños de parte de Guachupá. Capi, te deseo un feliz cumpleaños, espero que te estés pasando lo mejor con tu familia y que acá con nosotros te sientas de lo mejor también. Un abrazo. Conocemos desde 2009, para mí eres una gran persona, un gran capitán, un líder, una persona que admiro mucho. Espero que tengas un lindo día, que Dios te bendiga, feliz cumpleaños, ya sabes, de tu hermano Manquerito.